Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Outer Worlds y estamos aquí gente que vamos a poner aquí el próximo terminal de navegación de Fallible. Oh, esto no había visto. Usa el mapa del sistema para viajar a planetas asteroides y laboratorios del sistema. ¿Esto lo puedo girar? No, esto es simplemente de marcar ya, ¿no? Vale, tenía que ir a Terrador, Laboratorio de Finea, La Pionera, tenemos que ir aquí, ¿vale? Está marcado. Estación orbital independiente construida sobre los restos de la primera nave colonial de Alción, capitaneada por Junglei Tennyson y gestionada por los descendientes de la tripulación original. Vale, La Pionera. ¿Elegir destino? Angares. Ah, pues muy bien. Acesoría de viaje de ganga especial. Este es el mapa del sistema. Aquí puedes ver todos los planetas del sistema, así como algunos lugares de interés especiales que irás descubriendo. Puedes volar con tu nave a cualquier localización que hayas desbloqueado, aunque algunas plataformas de interés que requieren códigos y claves especiales para poder usarlas. Viajar a otro planeta es tremendamente peligroso. Recomienda a todos los empleados que se queden en sus casas o lugares de trabajo. Vale, estamos aquí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Hola? Ah, tengo que ir a Sudario o lo gráfico. Ah, vale, tengo que... ¿You got a minute? Sí, ¿qué pasa? Bueno, pero espérate, espérate. Voy a coger el Sudario o lo gráfico, cojones. Se da así como en su casa. Ah, bueno, porque aquí no había entrado hoy todavía. Sudario o lo gráfico. El Sudario o lo gráfico proyecta un disfraz sobre tus acompañantes y tú que os permite acceder a zonas restringidas siempre y cuando tengas el cartucho de identificación correspondiente. El personal no autorizado no puede acceder a las zonas restringidas. De lo contrario, será atacado en cuanto lo vean. Vale. Aquí puedo transferir cosas. Y esto es mensaje para... ¿Al externo por un registro? Salir. Buscar los mensajes sin leer. Archivado, enviado. Sin leer. No, paso. Si he pasado antes no voy a pasar eso. ¿Esto qué es? Sable centinela. Porque hay un sable centinela ahí. Toda esta mierda la tengo que tumbar. Yo creo que la voy a tumbar bastante. De hecho, a Pavarti creo que le voy a poner otra cosa que no sea eso porque es que eso es una vergüenza. Esto sí que puede ser 120, ¿vale? Esto está guay. Pero esto, 110, hombre, hace bastante daño. Modificaciones. Carga más y capacidad del cargador más 50. O sea, que pega poco pero pega a ritmo bueno, ¿no? Lo suyo sería ponerle una pistola de plasma o algo así. Para que enchufe más. ¿Esta es la pistola de ella? Sí. Esta es la pistola de ella encima que tiene modificaciones. Claro, eso se queda ahí y ya no puede hacer nada. 110, 122. Bueno, vamos a dejar la suya. Hasta que nos salga una pistola. Esta es de nivel 5, esta es de nivel 2. Si nos salga algo un poco mejor, vamos a dejarlo eso. Porque si tiene modificadores, entiendo que así dispara pues sin parar a saco, ¿no? ¿Esto qué es? Examinar. Somos como esporas de Beijing que se dejan plantas de Beijing. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué pasa? He oído decir que la pionera tiene una ingeniera especialmente buena, una mujer llamada Junlei Teninson. Sí, la que la lleva. ¿Qué pasa con ella? No creo que sea tan buena como dices. Si te parece un vertedero, algún tema urgente, puede esperar. Estaba pensando que quizás me vendría bien conocerla si no es tiempo para presentarnos. Presenta a Junlei y a Talison. Vale. Claro, podríamos ingeniería ahora mismo. No había dicho que irías capaz de encargarte. Me está diciendo que hay que abandonar mi tripulación para verte a la suya. No creo que pueda ayudarte demasiado. Claro que sí, hombre. Espero que es hora de que te vayas. Se acabó el descanso. Vale. Y ahora tengo que ir para acá. Espérate. ¿Cómo voy de carga? 98 de 100. Voy súper cargado. Puedo demostrar cosas. A ver. Pero es que llevo muchísimas cosas aquí, tío. ¿A esta no le puedo dar armaduras? Sí, sí que puedo, sí. Sí que puedo, sí. Eso que está dentro de tecnología más 5. Armadura ligera. Aplomo más 5. Aplomo más 5. Valen exactamente igual. Ponte un casquete. En verdad le podemos poner este para que ya fuera el tanque, ¿sabes? Que nos acompaña. Pero bueno, no. Que si no me la lía. Porque esto que es lo que hace. Armas pesadas más 5. Y esto que es lo que da. Talento de tecnología más 5. El bonus que me da a mí de luego, ¿vale? Vamos a dejarla así. Y en armas... 88, 110... Venga, al final vamos a ponerle esto, tío. Vale, todo lo demás... Lo voy a desmontar. ¿Cómo sé lo que lleva puesta ella? Hostia, que tengo talentos disponibles. No me jodas. Pero si me los puse ya, ¿no? ¿No acepté? Sigilo... ¿Hubo algo? 1, 2... 1, 2... 1, 2... Y... Voy a subir más evasión, creo. Porque está la cosa cortita. 100% de velocidad de reactivación de la evasión. Y... Más 25% de velocidad de bloquear. Esto lo suyo sería llegar a más 40 ya. Pero vamos. Sí, esto lo suyo sería llegar a 40 ya para... Aquí, más 50% de daño crítico con pistola. Más 50% de daño crítico con armas largas. Y más 50% de daño crítico con armas pesadas. Es que claro. Y aquí, competente, roba a los humanos mientras te mueves en hurtadillas. Hostia, que está guapo también. ¿Vamos a esperar un nivel más? No, no vamos a esperar un nivel más. Quítalo, 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 quítalo. Revertir cambios. Te ponemos los dos puntos aquí, llegamos ya a 40, cogemos todos esos bonuses y a la próxima cómoda. Aquí vamos a ir de poquito a poquito. Aplicar, aceptar y ventajas. Me da también... ¿Pero esto por qué? ¿Por qué soy de nivel por algo? Menos 20% de precio del vendedor, que puede estar bien. 50% de pasión inicial. Desbloquear la habilidad de viaje rápido con acceso de carga. 50% de velocidad de recarga de dilatación táctica en el tiempo. Capacidad de carga. Reserva adicional de munición. Velocidad de paso. Voy a ponerme... Menos 20% de precio del vendedor. Esto me gusta, tío. No sé, lo mismo en los vendedores hay cosas increíbles. ¿Vale? En el código tengo cosas. Que le den. Nivel 6 ya, ¿eh? Vale, voy a machacar cosas. Voy a machacar mierda. Cosas que se venden baratas. Por ejemplo esto, 6,4. Desmontar. Sí. Esto es lanzagranadas, que se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Por cierto, este fusil de asalto... 215. Se vende por 74. Este se vende por 75. Es exactamente lo mismo. Le podríamos poner el fusil de asalto a la otra, tía. ¿Sabes? Aunque no me interesa, creo. Porque que tenga una pistola de energía es bueno. Creo que es bueno. Ametralladora... Me la quedo. Creo. O no. Ametralladora mejor que el fusil. Hace poco daño, pero... Efectos de aturdimiento, aturdimiento... Casi que prefiero ese. Otro de estos. Desmontar. Otra ametralladora. Desmontar. Espérate, espérate, espérate. Esta vale. 16. Esta vale 16. Vale, sí. Desmontar. Pistolas por todos lados. Son todas iguales. Un sable 2 Weber. Y esto... 7,5. No tiene... Este es el que tiene los cargadores, tíos. Los modificaciones. Se supone que no se los puedo sacar. Se supone. Vamos a ver una cosa un momentito. Esto... Sí, fuera. Fuera también. Aplomo. Y esto da intimidación. Ligera. Vale, sí. Fuera. Y esto se puede vender por 19. Me lo voy a quedar. Para cuando pueda vender, pues lo vendo. Vale. Carga más. Silenciador. Kit de cazador. Aumentar. Modificación de armadura. Tiene toda arma de distancia más 5. Va. A ver. Trastear. Reparar. ¿Hace falta reparar algo? No. Está todo bien. Desmontar. Trastear. El filo amarillo es mío. El filo azul es de ella. Y el este no es de nadie. A ver. Esto. Trastear. Le doy a la E. ¿Quieres trastear el objeto de armadura? Armadura. Más 4. Ah, vale. Trastear es que le subo la potencia. Vale. Trastear es que le subo la potencia. Modificar. Por ejemplo, aquí. Instalar modificación. Me dice los modificadores que hay. Sigilo. Tal. Vale. No, yo quiero para las armas. Por ejemplo, ¿a esto se le puede instalar alguna modificación? Modifica tal. Empuñadero veloz. Velocidad de ataque con armas cuerpo a cuerpo. Más 15%. Más 25% de habilidades de armas cuerpo a cuerpo. Esto es una mierda. Esto es un mierdote. Por ejemplo, el rifle de plasma S. Es la hostia. Carga más. Y electrocarga. Ah, y le cambia el daño eléctrico. Buah, tío. Una mira. Aumenta la distancia. La mira de precisión de las armas. Modificación. Aumenta el alcance máximo del arma. No. No. Si se lo pongo a este, por cierto. La mira. Estoy a traer una mira. Esto le tienen puesto una mira ya, ¿no? Sí. Mira tú que alcance. Me metí con el alcance de armas. Vale, pues ya está. Ahora veo bien, ¿no? 78 de 100. Pues no. Voy tan bien. No voy tan bien. Me gustaría ponerle... Poner los modificadores. Aquí en mi cuarto. Creo que eso me va a librar de bastante peso. Transferir. Armas que no use. Espera, espera, espera. Armas que no use. Tienda. ¿Cómo que tienda? Tienda será transferir, ¿verdad? Está mal traducido, ¿verdad? Abajo. Eso se queda por aquí. Esto se queda por aquí. Y ya con esto tengo 49 kilos, que está bastante bien. Y los mods... Sí, sí, sí. Se me han quedado todos... Buah. Perfecto. Y toda esta mierda, pues... Ah, y todo esto lo tengo que vender. Bueno, cuando tú lo vendas, esto va a ser la hostia. Vamos. Hasta luego. Transición. Vamos. Selección de grupo. Pero aquí voy a poder llevar un grupo grande. Que sí, que sí, que sí. Está seleccionado. Continuar. Sí que no... O sea, voy a poder seleccionar más de uno. Lo digo porque ahí he visto como 5 o 6 huecos. Esto es porque sería ir con una tripulación que te cagas, ¿no? Va a parecer esto Far Fly totalmente. Mirad la serie de Far Fly, tío, que está muy, muy bien. Estoy en el espacio. Nunca pensé que podía... ¿Le ha cambiado la voz por tener el casco? Qué guapo. A ver... Aquí voy a empezar a robar ya como un cachirulo. Aquí de cazador. ¿No ve nadie? No. Ya está. Uf, casi me ven. Vamos para acá. ¿Es por aquí? A ver, padre. No, no, no. Yo creo que... O sí. Aquí tiene una puerta principal, tío, que está yo creo que viéndome muy... Claro. ¡Oh! Vender, vender, vender. Quita, quita, quita. 20% de descuento. Me alegro. Vender, 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 vender. Vale, comprar. Comprar. A ver qué tienes por aquí. A ver si no tienes nada. Pesada, ligera. 30 mil de acción. Pero, tío, ¿esto qué es? Nada, hombre. Esto es un mierdazo. ¿Y esto qué es? Comprar armas. 133, lo mismo. Espada de seguridad. Hostia, qué guapo. Con una vertebrada de la gente. Oh, qué guapo. Está chulo, ¿eh? Y esto vale 2.000... No. Vale 560. Bueno, 560... Y esto no tiene nada. Nah. Cabo Leonard Weller. Hola. Identification, please. Enseñar la identificación de Hawthorne. Aquí tiene. Me llamo Psycho. Es la primera vez que vengo. Digamos hipotéticamente hablando que no tengo identificación. ¿Qué pasaría ahora? No, voy a enseñar la del capitán. Estoy a punto de facilidad del día. Según el resto de tu nave, la Junta te ha sancionado. Tu nave será incautada hasta que ellos consigan oportuno. Tranquilo, esto no es el fin del mundo, eso creo. Lo retiro, no soy Hudson y esta no es mi nave. ¿Cómo soluciono esto? Hay que hablar con Udo Bedford, representante de la Junta de la Pionera. Su espacio está al lado del estribor de la puerta de la tal. Brilla como un retrete de Bizancio. No tiene pérdida. Vale, en el lado de estribor. ¿Alguna idea de por qué me han encontrado la nave? Vale, supongo que esto pasa mucho. Todo el contrato de la Junta sabe que no nos tomamos bien que interfieran en nuestras operaciones aquí. Entonces tiene que ser algo importante. Si te voy a adivinar el motivo, diría que has cabreado un burócrata. Un hombre llamado Udo Bedford. Vale, voy a hablar con él, le agregaré las cosas. Voy a retrasar el pescuezo a Bedford. Si le da su merecido, a mí no me voy a ir a quejarme. Si vas para allá, puedes hacer un favor. Ya estamos. Por supuesto. Wanda Dorsett en la enfermería. Dile que el envío no ha llegado todavía. Que no llegará en el futuro próximo y que si es tan amable, deje de darme un coñazo con eso. Entendido. Much appreciated. ¿Puedo hacer algo más por ti? No. Bueno, busco a alguien llamado Gladys. La perista. Me encontrarás en Descansa y vete. A la izquierda según entres a la cubierta. A suerte de ir con el estómago vacío. Nos vemos. Va. No voy a ser completista, que me lo estoy viendo venir. ¿Por aquí? Sí. Vale, tengo varias misiones. Has descubierto banco de trabajo. Sí. Security. Eso es restringido. ¿Me está viendo alguien? No. Aquí no has visto nada. ¿Dónde está la entrada? Aquí. Ah, no. Le voy a dar la vuelta. ¿Esto es una puerta? Ah, sí. ¡Pula! ¡Pula! ¿Cómo mola? Fua, qué chulo, ¿no? Un poco Blade Runner también todo esto. Un poco Bioshock, Blade Runner. Tienen todo, tío. Hostia, una tienda petada de cosas, claro. Esto es una tienda. Oh, mira. Oh, mira. Perdón por el calor, la jefa Denson hará que arregle los alrededores pronto, aunque este calor hace que una cerveza a gravedad cero resulte deuda y refrescante. La cerveza acabará con todos sus males. Y no es una canga cualquiera, la canga espacial, saborea la libertad. Demasiados lugares que recordar, a veces se me olvidan. Ay, que fue el pobre, tío. Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. No quiero saber nada. Esto me parece demasiado. O sea, le puedo robar aquí de todo, ¿no? El pobre, tío. Ya, no voy a robarle porque esto es demasiado. Ya la robaré luego si quiero. A ver, eh... La enfermería. Tenía que buscar a la enfermería a... Zona restringida. El personal no autorizado que se encuentre en la zona restringida se disparará sin mediar palabra. Puedes luchar, moverte a hurtadilla o usar el sudario holográfico para atravesar zonas restringidas. Las multas póstumas serán abonadas por el pariente vivo más cercano. Uf, vale, pues no, pues no. Coger cartucho de identificación... Cartucho de identificación. He encontrado cartucho de identificación que puedes usar con el sudario holográfico. Ahora te disfrazarás automáticamente al acceder a la zona restringida asociada. ¿Ah, sí? ¿Automáticamente? Voy a guardar porque esto se puede liar aquí. Y paso. Paso. Yo no tengo ni idea de cómo funciona el método. ¿Vale? Los intrusos recibían disparos difrados holográfico activado. Tu sudario holográfico se ha activado. Lo que te ofrece acceso temporal a esta zona restringida. Al moverte se agota el sudario. Si se te acaba, el personal te verá y te interrogará. Puedes superar el interrogatorio mediante el diálogo para establecer tu sudario. Pero cada vez que te pillen será más complicado. Esto está más para atrás. Oh, qué guapo. ¿Es esta con la que tengo que hablar? No te conozco. Imagino que eres capitán del carguero. Si estás aquí para hacerte un arreglito, tendrás que esperar. Tenemos problemas con nuestro servicio de entrega. Eh, vale. Will me pidió que dejara de dar el coñazo. ¿Ah, sí? ¿Qué boca tiene ese hombre? De verdad. Su difunta madre estaría avergonzada. Debe referirse a Irion. Seguro que ese tonto ha vuelto a meterse en otro lío. Me pregunto si este paso recibiré mis mercancías. Mis mecanoides. ¿Esto qué es? No sé lo que es esto. Podría tratar de encontrar... ¿Esto qué es? Ah, la historia de la conversación. Hostias. Me marcho. No, toma por culo. Quiero hacer mis misiones. Y luego ya veré si hago secundarias o lo que sea. What is this, Ponsa? Hola. Udon Bedford. El que nos ha retenido la nave. Así, Will me ha avisado que vendría. Debe ser capitán de la Falible. Embarcación anteriormente pilotada por un tal Alex Hawthorne. Y tú no eres él. ¿Le ha avisado algo a mi desaliñado mercenario favorito? ¿Ese sería como llama de Hat y Alex Thor... 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 Sería... Han Solo, supongo. Alex ha muerto. Olvídate de Alex porque ha encontrado mi nave. Te voy a retroceder el pescuezo. Aborto de ratucha. Ratrucha. Te vuelvo de mi nave. Alex, no importa. Vengo a entregar a Phileas Wells. ¿Vengo a entregar a Phileas Wells? Eh... Alex ha muerto. ¿Por qué has encautado mi nave? Me he encantado de la nave de Alex, no la tuya. Bueno, supongo que ahora es tuya si eres el capitán. Es un juego entre él y yo. Le pido que entregue a Phileas Wells y él me dice que lo hará pronto. Yo encauto su nave. Él me explica por qué no puede darme la información en ese momento. Yo le pido que entregue a Wells. Y vuelta a empezar. Alex, no importa. Vengo a entregar a Phileas Wells. Vale. Phileas Wells es el científico loco al que busca a la junta, ¿no? ¡Ja! El que me rescató, ¿no? Eh... Mentira, Wells. Quería decir que si lo hueles, no te hagan tu fillo, quizá deberías abrir la puerta. Eh... Hola. Antes de entrar en materia, tengo que estar seguro de que eres de confianza. De acuerdo, supongo. ¿Cómo puedo aplicar tus miedos? Sobre Phileas. Sí, diga. Phileas Wells es el científico loco al que busca a la junta, ¿no? Desde luego. Y sabes dónde está. ¡Magnífico! ¡Oh! ¡12.000 de experiencia! ¡Hola! Una captura de ese calibre sería tremenda para mi carrera. Te enviaré directamente a mis superiores de Bizancio, pero... ¡Ah! Ley. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Déjame adivinar. Hay un pero. Solo un pequeñito, ínfimo. Nada que no haya que preocuparse y pasar en veranoche ni nada parecido. La cosa es que necesitaba dinero. Un montón de dinero y rápido, por ciertos motivos. Por el momento, ninguna sorpresa. ¿Qué ocurrió? Es posible que haya empeñado mi sello oficial de la junta, donde Gladys. La periza del mercado negro de la pionera. Sin él, no puedo autorizar el papeleo que necesitas para entregar a Phineas. Para deshacerte algo tan importante, deberías tener unas razones curiosas. No cuestiones mis razones, jovencita. Fue un error y me gustaría dejarlo atrás. Pero solo temporal, claro. Nunca dejaría algo tan importante en manos de alguien, no sé qué. Tengo que recuperar mi sello si quieres entregar a Phineas a la junta. Ya estamos. Tienes que estar de broma. ¿Cómo puedes ser tan tonto? Eh, entonces, antes de hacer un favor a la junta de Wells, tengo que hacerte un favor a ti. Pues olvidado, no te caras Phineas. Probablemente no sepa dónde está Wells. Ninguno de mis contactos da resultado. La junta pedirá mi cabeza. Esto es poco profesional por mi parte. ¿Hay algo más que puedo hacer por ti? Vamos a ir a hablar con la taberna. Nos vamos. Me queda esta tía. Veremos cómo lo resolvemos todo, pero... Space Choice. No, aquí. Gladys. Gladys. Aquí no hay nada más que vender, ¿verdad? Y comprar... Esto es porque es rosado. Casco de asalto de estándar Aramic Basilic. Ligera, pero da nivel... Ah, nivel 7 ya. Uplos. Media. Y pesada. Hombre, yo voy a... A Ligeran, creo. Entiendo, ¿no? ¿O qué? Cuesta solamente 128. Y da 13 de protección, ojo. Y esto... Pesada y pesada toda. Inventario. Mola mucho más. 9, 13... Pues claro que sí. Y espérate, la armadura la voy a desmontar porque tengo muy pocas piezas de armadura. Y cuesta un huevaco. A ver aquí si hay algo mejor. Uh, ¿esto qué es? Comprar. Ligera, pero da 7. Media, media y media. Y da pirateo. Pirateo. Plintaje, liquidación. Tiene una modificación. No me gusta. ¿Y en armas hay algo interesante? No. A ver aquí... Este ni siquiera tiene cosas aquí así, chachis. Un rifle que se lo podíamos dar a mi compi, pero pasó. Aquí no me está mirando nadie, ¿no? Pues coge esto, coge esto. Uh. Mi compi se ha perdido. Ah, mírala. Se ha desaparecido. Parece como en sala del pepino. Viajero espacial. A ver algo por aquí fijo. No es nada. Qué raro. ¿Entra? Hola. Qué caja fuera de Anrika. ¿Robar? Tripiés. Mi pobre corazón. Un extraño llamando a la puerta de una mujer mayor e indefensa. ¿Estás aquí por alguna razón en concreto? ¿O es que los vecinos te han contado lo buenas que están mis galletas de azúcar? Ah, si le doy a espacio, salta, ¿no? Pues mejor, tío. Me envía a Finés. Me dijo que podías venderme una clave de navegación de Valle Estelar. 12.000 de experiencia. Esas cosas son acciones de la ilegalidad desde la Valle Estelar renegado de la Junta. A ti y a mí me podrían lanzarnos al vacío solo por ahora de ese tipo de transición. Por suerte. Para nosotros, la pionera es un puerto libre. Somos ajeno en el control de la Junta. Solo tengo una clave. No te saldrá barata. Puede que tenga una oferta para ti. Pagar 10.000 bits. Cuéntame más sobre esa oferta. Ya que me envía a Finés, ¿alguna puedo tener un descuento? Nadie al que ha hecho una oferta se ha quejado jamás. Gracias por tu tiempo. Ya que me envía a Finés. Finés, ese viejo chiflado. Te ha dicho que era un bailarín de su juventud. Muy ágil con los pies. Pero no tanto con la cartera. Todavía me dio una pequeña fortuna. Quizá debería cobrarte el doble. Cuéntame más sobre la oferta, va. Es un capitán con una nave con cierta flexibilidad moral. Pero si tiene escrúpulos. Nada de escrúpulos. Cuéntame los detalles. Venga, va. ¿Conoces a Edna, la de ingeniería? La que la otra quiere conocer. De vez en cuando me pasa transmisiones que podrían resultar interesantes. Me envía una grabación de una señal de auxilio. Lo curioso es que procede de un puesto de avanzada llamado Senda Rosa. Y Tita Cleo abandonó ese lugar hace años. Vale, no se hable más. Me apunto. Tienes oído para la intriga y el olfato para los bits. Me gusta. Aquí tienes una copia de la grabación de emergencia. Si encontraras un secreto digno de venderse, podrías encontrar un comprador. Los peces gordos corporativos pagan bien la información de privilegiadas sobre la competencia. Cuanto más se pelean las empresas entre sí, menos tiempo tienen que meterse en otros asuntos. Vale. No te olvides de venir a buscar a la vieja Gladys cuando hayas terminado. A ver qué vendes. Tengo un pequeño cojín muy cuco. Talento mercantil. Tu talento mercantil es igual al valor de tu talento más alto de diálogo y sirve para negociar los precios a la hora de comerciar con los vendedores. Existencias restringidas. Existencias restringidas. ¿480? ¿Vale 4.000 y pico? ¿Qué huevos le echa, eh? Cápsula de energía. Contiene cera de energía para un auto mecanoide. Esto se vende ya, ¿verdad? Sí. Reparar nada. Madre mía, loco. Vale. ¿Dónde me sale el siguiente punto? ¿Por qué me salen enemigos? ¿Por qué me salen enemigos ahí? ¿Ratillas? ¿Me pone Gladys todavía? ¿Por qué? Si ella ha hablado todo lo que tiene que ver con ella, ¿no? Eh, quería hablar de esa oferta que mencionaste. Udo me ha contado que tiene un sello oficial de la Junta. ¿Puedo comprártelo? ¿Qué piensas hacer con él? Falsificar documentos para ir a Bizancio, evidentemente. Falsificar. ¿Qué más te da? ¿Eso no es asunto tuyo? Siento contraria decirte, cielo. Pero dado que el sello está a mi poder y no el tuyo, diría que es asunto mío completamente. Falsificar documentos para ir a Bizancio. Ver las luces, si tienes uno de los espectáculos en el infome Biyu. Podría hacer bien si te vas a ese tipo de cosas. Vale, te lo venderé, pero no te va a salir barato. 8000 bits. 8000 bits. Buah, loco. No. Gracias por tu tiempo. Ah, y tengo que volver a hablar. ¿Has obtenido corazón de Lila Mora? Eh, creo que la oferta que mencionaste. Sobre la oferta de antes. ¿Cómo voy a conseguir 10.000 bits? Es desorbitado. Siempre puedes tratar de aterrizar a Cascadia si te vas a morir de una forma horrible. ¿Qué es Cascadia? Una plataforma de aterrizaje de Monarca, no hace falta una clave de navegación para acceder. Esa es la parte buena, pero está a kilómetros de la Bahía Estelar y la naturaleza del Monarca no es precisamente segura. Cómodo, horrible. Pues olvídalo. Ahora que lo pienso, déjalo. Joder, macho. Quería hablar de la oferta que mencionaste. ¿Qué es lo que quieres que haga? Lleva tu adorable nave hasta Santa Rosa, procede a la señal que te hable y consíguele unos jugotos secretos corporativos. No será difícil, ¿vale? Y el 4, ¿qué quieres? Eh, nada. Ahí, mierda. Le he pulsado donde no era, joder. Venga, toma por culo, coño. ¿Por qué me sigue saliendo? ¿Hay algo que me estoy saltando? Eh, a ver. Diario. Compra la clave y es una clave de navegación de Bahía Estelar. ¿Pero que no puedo? La señal de auxilio. Eh, cómo fijar, eh, fijar como... Ah, doble clic. Fijar como objetiva, vale. Solución vital. Habla con la doctora Wanda 12 de la enfermería. Esto ya lo he hecho. Unas cuantas almas gemelas. Registra la casa ZOE en busca de pistas. Hostia, esto ya, esto no lo hice. Vale, vamos a por esa. Seña de auxilio, tengo que volver a mi nave, ¿no? A 128 metros. ¿Puedo volver con viaje rápido? No puedo volver con viaje, ¿no? Cuando hay enemigos cerca. ¿Enemigos? ¿Por qué hay enemigos cerca? No hay enemigos, ¿no? ¿Qué enemigos? O sea, que eran ratillas o algo, ¿no? Entiendo. O me estaba tomando los NPCs como enemigos. Vale, ¿estoy dentro de mi nave? Sí. Vale, nos vamos. Bienvenido, ¿cómo puedo ayudarle? He capturado una llama de auxilio. ¿Puedes reproducírmela? Hay vísceras y muerte por todas partes. Disparos, falsos que rechinan, desempleados. Si alguien está recibiendo esto, por favor, envíenme ayuda. ¿Qué? No, 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 no. Ahora podemos acceder a la plataforma de rescate de Santa Rosa. Los nombres incluidos para la clave de rescate son Anton Crane, Vox Cortés y Orson Shaw. Me gustaría saber más sobre la colonia. Hablemos luego. Me apetece algo de entretenimiento. Hablemos luego. Abandonar conversación. Vale. Vamos para acá. Hay que ir aquí. ¿Es aquí, a Terra 2? Santa Rosa. Se viene la acción. Vale. Estamos en órbita, ¿no? ¿Y dónde está? Simplemente estamos en órbita y ya. ¿Y mi compi? Mi compi no está, tío. Me llevo a esta. Vale. Un compañero que ha ido por la vez está disponible en el combate a menos que juegue en el nivel de dificultad supernova. A mi compi aquí, no sé. Vale. ¿Esto qué es? Inserte catucho y identificación del capitán para iniciar aterrizaje remoto. ¿Qué es algo que pueda coger? No, ¿verdad? A ver este mapa cómo es. Vale, pues un camino y ya. Pues tampoco es demasiado. Ha descubierto máquinas pendidoras, 150 experiencias. Por cierto, ¿he subido de nivel? No, ¿verdad? La experiencia todavía va por la mitad. O sea, sí que hace falta experiencia ahora, ¿eh? O aquí un mogollón de cosas para vender. Claro, vender yo ya no tengo nada que vender. Y comprar, pues, está la cosa regular. Es que no voy a comprarte nada. Esta... Este sí que es nuevo, ¿no? Comprar. Este sí que es nuevo, tío. Pero no tiene nada así demasiado... Cañón de descarga, joder. No. Pilla, pilla. Pilla. Botellas, historias. Mira. ¿Eso qué es? Las ratas esas, tío, que me atacaron el otro día. ¿Es un gusano? Boa dérmica. Entiendo que eso no... Es agresivo, ¿no? Claro, ¿debamos por hecho que todos los bichos son agresivos? No, ¿verdad? Algo los ha mordido. Algo con los dientes... Con más dientes de lo estrictamente necesario. Escopeta táctica. Hostia, guapo. Escopeta táctica. ¿Eso cuánto daño hace? ¡Uy! No está mal, ¿eh? A ver, por acá lo hacen 24. Uf, esto para pegar de cerca es la hostia, ¿no? Uf, me gusta mucho. A ver, que veo algo allí. Uf, me gusta mucho. Hulu. Ráptido... Ráptidón peleón. Collar, munición... Se ha quedado bloqueadísimo. Esto seguramente lo puedo abrir. Sí Coño, muchísimas cosas, tíos Suele merecer la pena, ¿eh? Cuando hay que piratear Suele merecer la pena Me sale que ahí hay dos enemigos Allí, ¿dónde? Al de la de la casa Vale, le voy a enchufar, ¿eh? ¿Me está mirando a la cara? Sí Tres, dos Bueno, espérate Voy a volver con el tiempo bala No, con el tiempo bala no Oh Vale, me han hecho mucho daño, ¿no? Hostia, pero se queda como el efecto Un rato en el suelo, ¿eh? Ahora esta escopeta a bocajarro No vean lo que enchufas, ¿eh? Me duele locurón Carne Que esto tiene que estar guapo Vale Tío, es tremendamente recomendado el juego Tremendamente recomendado y divertido Que me parece buenísimo ahora mismo el juego Examinar Viejo diario No quiero saber nada Seguramente el diario Ayude a encontrar Historias y tal Secretos por el mapa Este juego tiene muchísimo seguro que de exploración Te pones a dar vueltas Y aunque se ha cerrado Es semiabierto, por así decirlo O sea, si te sigues caminando Seguramente al final tendrás un límite Que serán montañas ¿Quién se puede entrar? Ahí tampoco Ahí tampoco ¿Quién se puede entrar? ¿No era tan malo? ¡Cantífico! ¡Titiri! ¡Titititititit! Pilla todo lo que puedas Claro, si están tumbados en el suelo No lo voy a ver, ¿no? La cosa es que sí que me salen en el radar Como una marca Cuando estoy lo suficientemente cerca ¿Puedes entrar? ¡Sí! Aquí va a estar lleno de bichos Porque lo que tiene pinta Es que aquí me van a comer los jete, ¿verdad? Me van a comer ¿Cómo voy de peso? 49 Vale Todavía aguanto Toda la carne esta es para vender Espada Tengo que ir para allá Más carne Cuando la venda esto Va a ser la hostia Mechero Collar Rapiñando a tope Vale ¿Hay una máquina ahí para vender algo? Sí, hay una máquina Me lo dice, ¿no? Bueno, hay un... Sí, hay un vendedor aquí Creo que estoy yendo por el lado incorrecto Es que me parió Justamente por aquí Eh, hablar Debería rondar por aquí Lo de seguridad ¿Te apetece? Enseñame lo que tienes a la venta Quiero venderte Mierda Eh... A saco Comprarte Alguna guarrada No tienes nada Y ahora me quiero ir Reparar 21% de descuento Joder Te da puta madre Nada Me piro Coms Parecía que ponía cómics, tío Hola Se ha venido a acabar con mi vida Empecemos ya Vaya Entonces no eres uno de ellos No envié tú la llamada de auxilio Sí, soy Anthony Crane El director científico de estas instalaciones Siento mi llamada Te haya causado molestias Esto yo Puede que me haya asustado un poco Pero la verdad es que ahora Todo está bajo control Es bajo control A mí no me lo parece ¿Qué escondes? No puedo hablar libremente Del trabajo que estoy realizando aquí Digamos que su importancia para mí Digo, para la colonia Es inconmensurable ¿Pero por qué has cancelado la llamada de auxilio? ¿En qué estás trabajando? Para tu beneficio propio Para el de la colonia ¿Pero por qué has cancelado La llamada de auxilio? Mis investigaciones no terminan De encajar Con todos los parámetros legales Así que me obligan A mantener la boquita cerrada Corté la llamada En cuanto me di cuenta La oficina central No debe enterarse De qué está pasando aquí Intimición 20 Dime qué estás haciendo aquí En realidad O iré a contárselo yo mismo Venga, vale El capitán dice La intención del señor Se lo aseguro Supongo que no pasará nada Por contártelo De todas maneras Si no consigo recuperar mi investigación Soy hombre muerto Nos negaron Formular un nuevo gel dental mejorado Nos encargaron Espera, ¿todo este follón Por un identifico? No deberías menospreciar Los beneficios De una correcta higiene dental Solo si te apetece Dice ¿Puedo continuar? Solo si te apetece Que te dé un buen guantazo ¿Podemos ir al grano? Le voy a decir eso Muy bien Hemos desarrollado Es que el personaje mío Es muy agresivo Hemos desarrollado Un científico Supresor del apetito Más afectivo del mundo Dentífico Supresor del apetito Más afectivo del mundo O sea, que ya había otros Puedes adornarlo tanto como quieras Pero no dejes un científico Digo, un científico dietético ¿Y para qué me necesitas? Hace unas horas Fuimos víctimas De un violento ataque Por parte de un grupo De malcontentos Dispararon contra nuestros laboratorios Y liberaron a los sujetos De nuestras investigaciones Los raptidones Si descubres mis investigaciones Ya no necesitarán matarme Porque me matarán mi jefe Supongo Acabar con esos cretinos Y recuperar la investigación Lo pillo ¿Quieres que me encargue De tu problema con los raptidones? Sí Pero si puedes evitarlo No mates a la madre Necesitamos para reponer Nuestras reservas Creo que en alguna parte De laboratorio De reservas de gas Podría usarlas para tal La investigación está en la caja fuerte En la oficina Y darás mi código Y mi tarjeta de acceso Entra al laboratorio Está en la ladera de la colina Vale ¿Quién es Jameson? Vale, me lo encontraré Eso alivaría el peso Que llevo sobre mi conciencia Ya que soy el responsable Del bienestar De todos los científicos Que sí, que pesado Lo único que te importa De esto Es cómo te va a afectar A ti personalmente No creo que a ti Tus vidas signifiquen mucho Más que papeleo No No creo que para ti Sus vidas signifiquen Mucho más que papeleo Por supuesto que sí Te agradecería Que no tomase mi ambición Por insensibilidad Eh... Seguro Deberías Deberías pensar Que es compasión entonces Si mis colegas Se niegan a valorar Sus propias vidas ¿Por qué debería hacerlo yo? No hacen más que quejarse Son incapaces De apreciar las oportunidades Que nos brinda este lugar Solo quería verte admitir Que eres un cabrón Sin sentimiento Gracias Piensa lo que quieras Pero no soy un egoísta Manipulador Por el que me tomas Para nada Eh... Tú sigue tratando De convencerte a ti mismo Ja, ja Bueno gente Pues lo vamos a dejar Por aquí Vale, así que nada Si os está gustando Un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De The Outer Worlds Tened cuidadito 9000 suscríbete 9000 suscríbete 9000 suscríbete 9000 suscríbete ¡Gracias!